Hola que tal amigos de ElÁmbito.com Bueno nos encontramos desde el sitio de concentración de los Segalda de Manizales y aquí estamos con uno de los invitados muy especial el Sultán Soto Elkin Soto quien ha vestido los colores de la Selección Colombia y hoy está aquí con los Segalda de Manizales muy recordado por la hinchada barranquillera por el paso de la Selección Colombia también Bueno muy buenas noches a todos los televidentes si es bonito regresar aquí a Barranquilla donde siempre ha sido una plaza futbolera personalmente me gusta mucho venir aquí a la ciudad por el ambiente que se vive previo a un partido ya sea de Selección o sea ahorita con el Once Caldas si la gente todavía recuerda y yo me siento muy orgulloso de eso de que uno lo mucho o lo poco que le aportó a la Selección pues se ha recordado y bueno ahora estamos en esta instancia es con el Once Caldas partido bastante importante para nosotros como es un partido de Copa Águila donde hemos tomado este torneo con mucha responsabilidad y sabiendo lo que nos tenemos que enfrentar el día de mañana El Junior lleva la ventaja sacándole una victoria en condición de visitante un partido muy difícil pero ahora se viene usted aquí a contrarrestar lo que viene este partido también importante Sí, ya lo de Manizales de pronto lo podemos dejar a un lado un partido que no pudimos ganarlo en condición de local ahora tenemos 90 minutos para buscar esa clasificación un partido bastante complicado por la plaza por la actualidad del equipo de Junior pero creo que nosotros también tenemos un trabajo que hemos venido acumulando bastante bueno en las semanas anteriores ya bajo las órdenes del profesor Maturana y su cuerpo técnico el equipo está encontrando un estilo de juego bastante bueno que los resultados de pronto no han sido los que esperamos pero pienso que estamos haciendo bien las cosas y eso acerca más a que el equipo pueda buscar un triunfo Bueno, el proceso que viene manejando el profesor Francisco Maturana ¿Cómo se ha sentido que usted lo dirija a un maestro como lo es el profe Chocuano? No, muy bien tanto él como su cuerpo técnico han llegado muy bien a la institución hay muy buen ambiente alrededor del equipo de Manizales ante la afición y es una persona que hay que aprovecharla por su conocimiento por la gente que tiene a su alrededor personalmente pues al profesor Maturana lo conozco desde el 2001 que tuve la primera experiencia en selección Colombia él fue el primer técnico que me llamó a participar en la selección mayores y ahora pues ya a nivel de clubes que ya uno lo tiene todos los días allí es una persona con mucho conocimiento que el equipo lo ha aceptado muy bien, lo ha escuchado y poco a poco vamos plasmando lo que él quiere dentro de la cancha Bueno, ¿qué opinión tiene al respecto de este junior? que a pesar de que no va con su formación titular de lo que es casoteo Chará viene con un equipo alterno que también quiere demostrar Siempre va a ser complicado independientemente de quien juegue el junior es muy fuerte acá cuando va a jugar a otras plazas también se va a hacer muy bien partido difícil pero pues nosotros nos tenemos que preocupar es por el trabajo que nosotros podamos desempeñar el día de mañana Bueno, esa es la información que se tiene aquí desde la sede de concentración de los oncegaldas de Manizales que estuvo con nosotros Selkin Soto y esto fue todo por hoy aquí en elámbito.com